Hay tres cosas que tenemos que concatenar. La imaginación, la creatividad y el soñar. Uniendo estas tres cosas nos podemos permitir pensar verdaderamente en grande. El pensar en grande nos va a llevar a lograr cosas mayores una y otra vez. Esta es una de las grandes claves del éxito. Pensar en grande es una experiencia mágica. Te abre oportunidades y posibilidades a las que nunca te has imaginado que podrías alcanzar. Pensar en grande te ayuda a salir del cuadro de lo que consideramos normal. Te permite establecerte metas y objetivos mucho más grandes. Te permite ir más allá de lo que nosotros conocemos. Más allá de lo que hemos experimentado. Te permite ir y lograr grandes metas. Pensar en grande va más allá de ser ambicioso. Permítete tomar riesgos. Permítete salir de la zona de confort. Permite expandir tus horizontes. Ser imaginativo, creativo, soñador y pensar en grande te ayuda a tomar liderazgo. Te ayuda a impactar de forma positiva la vida de los demás.